Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré los beneficios de los guisantes. Las arvejas o guisantes con nombre científico, Pizum Satibum, pertenecen a la familia de las legumbres, son de textura suave y de color verde y muchos las utilizan para decorar o saborizar platos pero lo cierto es que estas resultan muy nutritivas para el organismo. Las arvejas casi nunca faltan en una ensalada rusa, pero también las vemos en ensaladas crudas, guisos y tartas. Son ricas en proteínas, carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y son bajas en grasa. Les invitamos a que se queden hasta el final del video, y así puedan conocer los increíbles beneficios que tienen las arvejas. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los beneficios que tienen las arvejas para nuestra salud y la de su familia, y sin más que decir empecemos. 1. Las arvejas para el sistema digestivo. Son ricas en fibras de los dos tipos insoluble y soluble, la primera promueve el buen funcionamiento intestinal, favorece la digestión y ayuda a eliminar grasas saturadas del organismo y evitar el estreñimiento, mientras que la segunda ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol y azúcar en la sangre. 2. Las arvejas aportan energía. Su contenido de hidratos de carbono hace que la absorción sea más lenta y dure más tiempo la glucosa en la sangre lo que aporta energía al organismo, además son ricas en vitamina B1, esencial para la producción de energía. 3. Las arvejas para el sistema nervioso. Es fuente de vitaminas del complejo B y fósforo, compuestos que favorecen la función nerviosa. 4. Las arvejas anti-hipertensivas. Las arvejas reducen los niveles de colesterol malo, y los niveles de azúcar en la sangre. Estas dos capacidades ayudan a la persona a combatir la hipertensión, la diabetes y la posible ocurrencia de un accidente cerebrovascular. 5. Las arvejas como antiestrés. Por sus altos contenidos en vitaminas del complejo B, la arveja ayuda a reducir el estrés, a mejorar el ánimo, a luchar contra la fatiga y la depresión. 6. Aceleran y mejoran el metabolismo del organismo. Consumir arvejas acelera el metabolismo de los carbohidratos por lo que son una gran aliada a la hora de realizar dietas para bajar de peso. 6. Las arvejas son unos buenos antioxidantes. Debido a su alto contenido de vitamina C, y beta-carotenos las arvejas protegen la retina y nuestra visión de enfermedades como cataratas. Su poder antioxidante también mantiene la juventud de nuestra piel y demás células de nuestro organismo al protegerlas de la acción de los radicales libres. 7. Las arvejas es ideal para mujeres embarazadas. Impide que se desarrollen enfermedades en los fetos debido a la escasez de nutrientes y vitaminas. Cabe destacar que el contenido vitamínico y mineral de las arvejas se pierde en gran medida si son arvejas enlatadas, pues el proceso de enlatado las somete a una temperatura tal que destruye gran porcentaje de las vitaminas presentes en las arvejas. 8. Las arvejas para prevenir la anemia. Son ricas en hierro y favorecen la producción de más glóbulos rojos, por lo que sirven para tratar o evitar la anemia. 9. Las arvejas favorecen el corazón. Sus compuestos como la fibra y el potasio ayudan a regular los niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial lo que ayuda a mantener el corazón saludable y evitar complicaciones cardiovasculares. 10. Los guisantes aportan vitamina K, una vitamina importante para los procesos de coagulación de la sangre y el fortalecimiento de los huesos. 10. ¿Cómo podemos comer las arvejas o guisantes? 11. De todas las formas que se te ocurra, podemos preparar los guisantes o arvejas en recetas de cocina tan variadas como puré, sopas, al vapor o hervidos con un buen aliño, no pueden faltar en la paella, como relleno de empanadas y empanadillas, en guisos, menestras, y también podemos encontrar harina de guisante que la podemos utilizar para elaborar tortillas, crepes salados, panes, masa para pizza, etc. ¿Qué nutrientes tienen los guisantes o arvejas? Estas pequeñas bolitas verdes son un alimento con estupendas propiedades nutricionales. Son una excelente fuente de proteína vegetal. Si además combinamos durante el día los guisantes con algún cereal, avena, espelta, etc. Tenemos una proteína vegetal completa de buena calidad, algo especialmente beneficioso para las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana. Los chícharos también nos aportan hidratos de carbono, aunque en una cantidad muy baja, solamente 10 gramos por cada 100 gramos de alimento. El contenido en grasa de los guisantes es prácticamente nulo. Los chícharos o arvejas son una buena fuente de minerales como el potasio, el fósforo, magnesio, calcio, sodio, hierro, zinc y selenio. Y, por supuesto, también es destacable el contenido en vitaminas como vitamina C, niacina OV3, folato OV9, tiamina OV1, piridoxina OV6 y vitamina A. No podemos olvidar la fibra de los guisantes. La fibra, aunque no es un nutriente, es indispensable para muchas funciones que se llevan a cabo en nuestro organismo, para mantener una buena salud y además contribuye a que se reduzca el riesgo de padecer enfermedades. Contraindicaciones de los guisantes Deben consumirlos con moderación las personas que sufran artritis, colon irritable o dolencias renales. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.